¿Qué es la química suave? Yo lo que utilizo es lo que llamamos química suave. La química suave es aquella que es muy fácil de manejar. Es decir, se utilizan reactores sencillos, temperatura ambiente, presión atmosférica y los reactivos se manipulan químicamente más fácilmente que la química tradicional. Lo que yo utilizo es lo que llamamos alcoóxido metálico, el cual después de una reacción de hidrólisis y condensación pasa a formar un óxido, un óxido metálico. Pero al principio tenemos una solución. Y esa solución, después de un tiempo, pasa a formar una gelatina. Este tiempo nosotros le llamamos tiempo de gelación. Durante el tiempo de gelación podemos variar muchos parámetros, como el solvente que usamos, la concentración de agua que usamos, si lo ponemos en un pH ácido, un pH básico, muchos factores químicos de la síntesis, en donde con el conocimiento anterior podemos llegar al material deseado. Si yo, por ejemplo, pongo una reacción y le pongo gotas de ácido clorhídrico, sé que voy a obtener una nanopartícula de 15 a 40 nanómetros y con un tamaño de poro, o sea, las saliditas, los espacios entre partículas, muy pequeños, lo que llamamos microporosidad. Pero si cambio a un pH básico, pensando en el hidróxido de sodio o la sosa, que todo mundo conocemos, obtengo otras propiedades. Es decir, yo puedo manipular los átomos y las moléculas con esa reacción que se llama sol-gel. Diseño el dispositivo de tal manera que el fármaco antiepiléptico esté adaptado al dispositivo y que pueda ser liberado en el tiempo que yo quiero y en la concentración que yo quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!